Hola chicas, espero que estén súper bien, les quiero dar las gracias por todas aquellas personas que se han suscrito durante el tiempo en que yo no he estado presente en este canal Y les quiero dar las gracias a todas las que se han quedado permaneciendo ahí, persistiendo y con la esperanza de que yo volvería algún día Sí, aquí estoy cariño, no me he olvidado de ti Si me escuchan así como que no puedo hablar y se me dificulta es porque estoy enferma Y una manera grandiosa de comenzar vacaciones, comencé vacaciones oficialmente el día de ayer en mi trabajo y las comencé enfermas Así estoy, pero de igual manera quería grabarles un videíto de las compras más recientes que he hecho La verdad es que he estado muy aguantada en cuestión de compras, casi no compro nada Lo que compro es una cosita aquí y pasan las semanas y compro otra cosita allá La verdad es que he estado muy aguantada en ese punto De maquillaje hacía como 8 o 9 meses que no compraba maquillaje Y estoy súper orgullosa de mí misma porque era algo que quería superar en mi vida La verdad, me quiero sincerar con ustedes Es que estuve ausente en el canal por el trabajo Cuando yo empiezo a trabajar me gusta enfocarme en lo que estoy haciendo Y la verdad es que no me dan ni ganas de llegar del trabajo, sentarme a grabar Y mucho menos meterme sobre los hombros la responsabilidad de ponerme a editar también Y estar pendiente de redes sociales, contestar comentarios y todo eso Es mucho trabajo y no me dan las ganas la verdad Llego cansada del trabajo, con ganas de cocinar, bañarme y esperar al otro día Y obviamente hacer los quehaceres del hogar que también se lleva tiempo Esa es una de las razones por las que estuve fuera La razón más grande es esa La segunda razón es que llegó un momento en que me desanimé totalmente del canal No quería grabar porque pensaba ¿Qué les voy a grabar si no estoy comprando maquillaje? ¿Qué les voy a grabar si no estoy comprando lo último nuevo que hay en las tiendas? Para hacer reviews Porque mi canal más que nada se basa como que en mis favoritos En lo que compro, les comparto con ustedes las cositas que a mí me gustan Pero también les comparto muchos videos de reseñas Y obviamente para hacer reseñas tienes que estar comprando y comprando y comprando Cosas nuevas, usarlas y dar tu punto de vista Llegó el momento en que dije No puede ser, no puedo seguir comprando por comprar Hay mucho maquillaje en donde lo tengo guardado Que no utilizo, que lo utilicé por cierto determinado tiempo para probarlo Y darle mi opinión sincera a ustedes Quizás hacerlos comprar un maquillaje que tampoco iban a utilizar como yo Y no es porque sea un mal producto Sino porque tienes tanto maquillaje que ya no sabes ni qué ponerte cuando te maquillas Hay muchas veces que yo salgo a la calle y no me maquillo para nada Solamente un poquito de máscara y las cejas para verme presentable y me voy Y cuando me maquillo casi siempre, o sea la mayoría del tiempo utilizo exactamente lo mismo El tema de comprar maquillajes para Equio y Razón Más que nada para el canal Para tener contenido en el canal, tener reseñas Qué hacer Me estaba agobiando Llegó el momento en que yo estaba pensando en todo tiempo Qué voy a comprar Qué va a salir nuevo Quiero comprar eso nuevo Y la verdad es que se da mucho dinero Yo no vivo de YouTube YouTube lo que te da a ti No te da ni para comprar maquillaje A menos que tenga un canal grande Que tengas muchas vistas en tus videos Ahí hace la diferencia Pero yo no vivo de YouTube Solo tengo que gastar de mi dinero Que trabajo por él Para comprar maquillaje Porque las compañías tampoco me mandan maquillaje Ya eso es otra historia cuando tienes esa ayuda Así que paré Mi cuenta bancaria me lo agradeció un montón La verdad El gasto era mucho Hace nueve meses Como les comenté Creo que les dije ya Que no compraba ningún maquillaje Ahora mismo compré Como dos cositas Pero eran porque estoy reemplazando algo que ya se me acabó Como la base de maquillaje Y el concealer No es comprar por comprar Ya empecé vacaciones de mi trabajo Mis vacaciones para las que me siguen hace tiempo son largas Son como cinco meses Porque mi trabajo es de temporada Pero terminando de grabar estos videos de hoy Voy a ir a dejar un resumen A otro lugar Que es un trabajo completo de todo el año Y si Dios me quiere ahí Pues ese será mi trabajo Y si no me quiere ahí Pues será en otro lugar O será en el mismo lugar O tendrá otros proyectos para mí Tengo muchas ideas en mi mente Corriendo de cosas por hacer Para la gloria de Dios Este es el resumen más o menos De por qué he estado afuera de YouTube Y que ahora volví Así que nos vemos en el próximo video que van a ver Es un video de compritas Y espero que lo disfruten